La verdad que partidazo fue unida y vuelta todo el partido, estuvimos arriba, estuvimos abajo, pero al final quedamos sin batería. Un buen partido, vamos a tener la rebanca en nuestra cancha y bueno, estamos ahí, cansaditos, pero estamos. Ya tienen la experiencia de haber ganado a Etapúa allá y ahora, ¿qué hay que mejorar o a qué hay que apuntar para poder sacar esos seis puntos necesarios? Bueno, definitivamente nos faltaron jugadores, son fundamentales en nuestro equipo y bueno, un poquito más de coacción entre nuestros compañeros. Ya ganamos una vez y creo que nuestra cancha va a ser favorable para México.